Ingresó para recibir atención médica al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, la menor Lisset Guadalupe Salazar Sánchez, de un año de edad, con domicilio en el fraccionamiento Nuevo Durango, presentando al momento de su registro traumatismo de cráneo moderado, así como fractura lineal parietal del lado derecho. Hechos ocurridos el 15 de septiembre del presente año, cuando la menor se encontraba en compañía de su madre, al interior de su domicilio, en una silla de las conocidas como periqueras, y en un descuido, la menor perdió el equilibrio y cayó al piso, ocasionándose las lesiones ya descritas.